5 No, ese es el Paraná Vamos, vamos Mafia Verde, Mafia Verde Mafia Verde, Mafia Verde Mafia Verde Jerenas Pueblo Si hay la escantera de Jerenas Pues Echarse un vistazo aquí Y asomarse Verás que cosa más bonita ¿Qué os parece? Que un guapo guapo, tío No lo había dicho contigo, con César Mi compañía Pero nunca había tenido plaza Es impresionante, eh A barrenos Tú ahí pones uno con otro, ¿no? No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga! Ya le queda poco, venga. 1,30 el litro de cerveza y aquí tenéis de todo. ¡Mafia Verde! 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 ¡Mafia Verde!